Hijo de Freeplay en Baca Cochise Freeplay es un toro Holsten, americano, probado Cochise es un toro guir Tenemos varias hijas de Cochise ya Excelentes pa leche Igual como la madre de este becerro Los criados están ahorita Pero ya cuando se aclimate Se componga Va a ser torazo para regerlo Baca jaguar por modelo Reñado de un toro Holsten Super Sire 6L Baca jaguar por teatro Reñado de un toro San Benito que es lanzado por radar La sirena Aguar por teatro Reñada por toro Holsten, americano, Super Sire Sexado Sexado Sirena Sirena Aguar por Baca Radar Reñada por Super Sire Sexado Dayana 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 Almendra Almendra La almendra La almendra Hija de la gran cigüeña Primera preñez Novia pues Peñada por Benito Sanzao Sobre Radar Sobre Radar Ella trae teatro Atrás de ella Por la cigüeña Acá tenemos la Careta Hija de la gran careta Novia por primer parto Preñada de Fabuloso Dubasa Estructura corporal Tremenda Igual como la nana Fiel Vaca decente de leche Pero con la adición de fabuloso Esperamos gran resultados En la cría Igual como ella Novia de la mexicana Novia para segundo parto Preñada por Inseminación De Hulk Quirolando cinco octavos No sabemos Que va a ser la cría Todavía No la logramos Sexar en tiempo Pero Va a ser próxima Finales de enero Vení 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 Venidito Toro Guir Pechero San Benito Sensado sobre radar Rosalía 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 Novia Rosalía Nieto de Jaguar Por Bacateatro Novia la Diana Novia la Diana Preñada por Antoño Nociv Cabo Verde Posiblemente Preñada Tenemos que confirmar Hoy enero Que llega el doctor Novia la Barrosita 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 Hija de nuestro toro Repasador El tío Vaca modelo Está un poco Miscuidad Ahorita Por la razón Que está Puro pasto Pero Vamos a ver Que remedio Le hallamos Barrosita 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A este par se le ve un muy buen depósito y esperamos que venga con todo, con la leche.